¿Qué tal mi gente? Bueno, el príncipe Harry se reencontrará en el Reino Unido, quizás con su padre, quizás con su hermano. Tiene programada, ya tenemos fecha para que vuelva al Reino Unido. La verdad que la fecha no es cercana, estamos hablando de mayo, ahora vamos a ahondar un poco más en esta información. Pero antes quisiera comenzar un poquito hablando del vídeo anterior para que lo veáis porque es bastante interesante. Antes Laura Rodríguez tenía información sobre el presunto aborto que habría tenido un embarazo ectópico Kate Middleton, la princesa de Gales. Parece ser que no se encontraba bien y que un embarazo ectópico, según nos hemos informado, parece ser que es un embarazo de riesgo y es un embarazo que no se va a llevar a término. Es decir que no se alojaría, se alojaría en una trompa de falopio. El embrión, con lo cual es imposible que ese embarazo llegue a término y para colmo, si eso siguiera adelante y no se hubiera intervenido a tiempo, pues estaríamos hablando de incluso perder la vida, la propia Kate Middleton, la princesa de Gales. Con lo cual creo que se actuó rápido. Insisto, es una fuente que tiene nuestra compañera Laura Rodríguez, periodista de Nicaragua, la cual sinceramente por las fechas, por el secretismo, por la fecha me refiero que están cuadrando tanto el posoperatorio, que estamos hablando de prácticamente dos meses y pico, más el tiempo que estuvo hospitalizada, dos semanas, nos cuadra más esto, esta histerectomía, porque seguramente habrá tenido un embarazo ectópico. Tema de intubamiento, tema del coma inducido, por más que insista Concha Calleja, que yo respeto su trabajo y su fuente, creo que una vez que lo ha desmentido el entorno de la Casa Real Británica, insisto, el entorno nada oficial, pero es verdad que lo desmienten, con lo cual, porque no quieren dar más ruido y en vez de hacerlo oficial, pues lo han hecho por el entorno, para mí me creo, me creo en este caso que lo del coma inducido, pues bueno, no ha sucedido. Pero quizás se le hayan exagerado lo que le ocurrió, lo que le sucedió, puede ser que lo exagerasen y todo quedase en, bueno, que estuvo bastante mal, puede ser que estuvo bastante mal, que se complicara, porque al final, pues digamos, algo también infeccioso el tema del embarazo ectópico y que, bueno, le costó a lo mejor recuperarse, pero de ahí a un coma inducido, uff, creo que ahí se pegó un poco en dar una noticia que, bueno, para ganar ese prestigio o ese empuje que necesita para estar más tiempo en televisión, ¿no? Entiendo que esto funcione así, pero bueno, yo necesitaría también algún tipo de prueba, no solo palabrerías, ¿no? Bueno, vamos con Harry y es que parece que va a volver al Reino Unido, ya hay fecha, el príncipe Harry volverá, según 20 minutos a Londres, en mayo, es decir que, bueno, me refiero, yo pensaba, ¿no?, que por el tema del padre quizás en, incluso en este propio mes de febrero, que estuvo muy poco tiempo con él, media hora, a la ligera, se tuvo que ir a una gala de no sé qué, yo me imaginaba que este propio mes, digo, mira, se habrán paranoiado y habrá que reír con sus hijos, por lo menos, a lo mejor no con Meghan Markle, pero por lo menos con sus hijos para visitarlos, ¿no? Pero esto no me mola, no me mola. En mayo y además no va a ir, en teoría, en teoría no parece que se vaya a reencontrar, en un principio no viene para eso, no digo que no se vaya a reencontrar con el príncipe William ni con el rey Carlos, pero en un principio su visita está programada por otros motivos, ¿vale? y que lo vamos a hablar en este vídeo, así que, mi gente, que no os he puesto ni la intro, venga, la intro y empezamos. Bueno, pues lo que os decía, vamos con el príncipe Harry, es que parece que ya hay fecha, sería en mayo, pero no para ver en concreto, ¿vale? Insisto, no sabemos si al final lo hará, yo me imagino que al padre al menos lo irá a ver, e incluso, de aquí a mayo, si hay algún inconveniente en la salud del rey Carlos III, me imagino que su hijo irá por ir a verlo antes de mayo, que es lo que tiene programado, o sea, esto es seguro y confirmado. Es posible que Meghan Markle, según su titula, acompañe en esta ocasión a su marido, que es el impulsor de esta acción. El príncipe Harry regresará dentro de tres meses a Londres, donde estuvo la pasada semana durante unas horas para visitar a su padre Carlos III, recién diagnosticado de cáncer. Pero en esta ocasión, mayo de 2024, no lo hará por temas familiares, sino por uno de los asuntos donde más se ha implicado el príncipe como creador e impulsor. Los juegos Invictus, un torneo anual que recauda fondos destinados a los veteranos de las fuerzas armadas y heridos de guerra, ¿vale? Él también fue militar, tuvo su instrucción militar, está bastante sensibilizado con esto. Y bueno, todo lo que sean actos oficiales, no es un acto oficial en sí, pero sí que es cierto que, oye, quizás esto sí le guste incluso al padre, ¿no? El tema de dar unos premios a personas que han echado las fuerzas armadas de la propia Gran Bretaña, creo que es un detalle bastante bonito. Quizás por ahí vayan intentando cuadrar, ¿no? Poco a poco, pero yo creo que para ello, después de las entrevistas que ha dado, creo que debería de pedir disculpas. Independientemente de que pueda llevar más o menos razón, el hecho de haber hecho público los trapos sucios de la Casa Real británica, creo que hace que Harry deba de pedir disculpas y entiendo que, mientras que eso no sea así, lo va a tener muy complicado, sobre todo con William hablando muy mal de Kate Middleton, ¿no? Que al final tú me puedes hacer daño a mí, pero a mi mujer, ojito, ¿no? Es lo que le habrá pasado en este caso a William. Los Invictus cumplen 10 años desde su creación, para lo cual, según el diario The Times, se ha organizado una ceremonia religiosa que tendrá lugar en la Catedral de San Pablo, donde, por cierto, se casaron sus padres Carlos y Camila, y a la que prevé que asista Harry. Bueno, es probable también que Harry acuda con su mujer Meghan Markle, quien desde que se conocieron ha acompañado a su marido en esta iniciativa solidaria, que insisto, me parece muy bonito, pero sigo sin entender también por qué algunos monárquicos abandonan su país, porque, por ejemplo, que el rey Juan Carlos esté apartado de la Casa Real, lo veo bien, lo veo bien porque creo que cometió errores, y bueno, abdicó, está el rey Felipe, la reina Leticia, y lo vi bien, pero de ahí a que se vaya Abu Dhabi, o sea, es como el rey de España, sea emérito o no, no vive en España, o sea, es como, qué vergüenza, ¿no? Bueno, si ni siquiera el rey de España vive en España, qué mala prensa da eso, ¿no? Teniendo que vivir en otro país, en fin. Bueno, es probable también que Harry acuda con su mujer, como decía Meghan Markle, quien desde que se conocieron ha acompañado a su marido en esta iniciativa solidaria, eso no significa que porque lo haya hecho siempre vaya a acudir, pero bueno, tiene pinta de que probablemente sí. De hecho, los duques de Sasse, que residen en California, viajarán en pocos días a Vancouver, Canadá, para dar el pistoletazo de salida a los juegos Invictus de 2025. Desde que se crearon los juegos, solo se han realizado una vez en Inglaterra, según The Times, en 2027. Se celebrarán en la ciudad inglesa de Birmingham, lo que supone un regreso al lugar de nacimiento de su fundador, que está muy contento con el proyecto. Pues bueno, esto sería un poco el motivo por el cual el príncipe Harry, el duque de Sasse, volvería al Reino Unido, pero no está confirmado que se reencontrase con su padre y con su hermano. Con el padre me imagino que iría a visitarlo, quedaría bastante mal. Lo ha hecho en anteriores ocasiones, insisto, creo que fue en agosto del año pasado, la última vez que acudió, y no fue a ver a su padre. Le sentó mal que no le dejaran una casa real para quedarse, se tuvo que quedar en un hotel, hospedar en un hotel, y le sentó mal, pero las circunstancias han cambiado, ¿no? Entonces entiendo que si viene al Reino Unido, irá a visitar al padre para ver cómo está, y con el tema del hermano, pues lo dudo, lo dudo, a no ser que, oye, le cambie el chip a alguno de ellos y quieran tablar conversación de forma privada, y de aquí a mayo, hagan las paces, lo dudo, lo dudo. Mi gente, yo lo iré comentando, iré comentando todas estas últimas horas, estas novedades, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en mis redes sociales, un saludo.